¡Hola chicos! Bienvenidos a Christian Fan's Channel. Aquí andamos, venimos a ver un show de Monsterstruck con René. Y los chicos allá atrás, viene mi hermano, esa es la preciosa. Y les queremos decir que está haciendo mucho, pero mucho aire. A ver cómo nos va. Y pues ahorita que estemos allá adentro, les seguimos grabando para que miren un poquito de ese show. Bueno, pues vamos a bajarnos. ¡Wow! A ver cómo nos va. ¡Vamos chicos! Somos uno de los primeros para poder agarrar asiento porque si no, no podemos tener un good show. Aquí está Ben. ¡Hola Ben! ¡Hola! Mi hermano, aquí está René. ¿Dónde te corre weas? ¡Vámonos preciosa! ¡Vámonos preciosa! ¡Vámonos preciosa! ¡Vámonos preciosa! ¡Vámonos preciosa! ¿Qué vas a comprar me, babe? Quiero ver. Ok, dale. Ay, that is so good. ¿Hay kai tacos? Sí, ahorita venimos. Vamos a dar a un asiento, chicos. Miren, Fry Fantasy. Y que no falten las cervezas. Miren nomás. Que no falten las micheladas y la cerveza. ¿Ya miraste? Sí, pues no, yo no como mucho, pero la michelada se antoja. ¿Vas a comprar una? Vamos a mirar a ver cómo está este helado. A mi hermano le gustan las trocas así. Miren su reacción de él cuando mide la troca. Miren, estoy muy contento porque miró la troca hasta allá. Miren. Miren. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Actually, I want to see some minigunas. Here he comes for another hit. Oh, this is far the strength of the gun. Crush it down quickly. Don't go to the dark. Kill the gun. Give it up, get me shot, take it. Use the gun to come out. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!